La mañana de este miércoles tuvo lugar la entrega del rescate integral del Parque Zaguatova y el arranque del Festival Ambiental. El evento fue presidido por el gobernador Jorge Herrera Caldera. Ahorita vamos a hacer la entrega de esta reforestación, pero tenemos proyectos muy importantes como es todas las vías verdes, que vamos a iniciar con la vía verde de aquí hasta Garavitos y estamos haciendo ya una gestión con agua para que nos den como dato todo lo que es el área alrededor de la presa para que pueda ser una extensión a nuestros parques. Es bien importante porque ahorita entre los dos parques son 107 hectáreas y son aproximadamente 8 hectáreas lo que es la ruta de aquí hasta Garavitos. La reforestación, que es lo más importante, se hicieron estos kilómetros o estos metros de una segunda ciclovía que al unirla queremos llegar a un momento que se una para que llegue a ser prácticamente 3 kilómetros de aquí en el parque. En el lugar se llevó a cabo también la firma del convenio Gobierno del Estado y la Agencia Internacional de Medio Ambiente para gobiernos locales por sustentabilidad. Se sumen a las acciones que estamos haciendo, hagan sus planes de acción climática municipal y contribuyan con esta pequeña iniciativa en un gran esfuerzo global. Por su parte, el presidente municipal de la capital, Esteban Villegas Villarreal, también habló sobre el cuidado del medio ambiente y su impacto para vivir en mejores condiciones. Calentamiento global y si seguimos teniendo nomás discursos y no hacemos cosas reales, que pasemos del discurso a los hechos como esto que estamos empezando a hacer en Durango, el día de mañana podemos tener consecuencias muy complicadas. Actualmente se tienen 4.4 metros cuadrados de área verde por habitante. Con estas modificaciones habrá 8 metros cuadrados, con lo que se cumplirá con los estándares internacionales para una forma de vida en armonía con el medio ambiente. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez. Rodríguez. Aplógrafo Víctor Morales, directora Linda Cristal Rodríguez. Gracias.